Hola a todos, mi nombre es David Matellano y esta es la introducción al curso de Aplicaciones Universales y Adaptación de Pantallas en iOS. En él aprenderemos a cómo crear una aplicación universal, es decir, que funcione tanto en un iPad como en un iPhone con un mismo nombre común, aprovechando así la mayor cantidad de código posible. Espero que os guste.